Señor bispo de Armenia, allí hiciste muchos bienes, tus devotos y tus fieles, tus gracias y de tener. Te queremos suplicar, a ti que estás en el cielo, nos ayudes a lograr ser cada día más bueno. Divino Señor San Blas, nos tienes aquí a tus plantas, con devoción te pedimos que nos cuides la garganta. Como patrón de cervantos, venimos a venerarte, con ilusión de otro año podamos aquí cantarte. Con ilusión de otro año podamos aquí cantarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!